Esto es muy buena, ¿no? Sí. Adiós. ¿Dónde acuerdas? ¿Dónde acuerdas? Ah, es que es así el término. ¿Ya escuchabas el... ¿Dónde acuerdas? No, no es verdad. ¡Atención! El segundo Arguelles con el disparo que va... De buenas cosas, este vaquito de estatura ahí viene. Escapa perfecto, después lo traban. ¡No! Otra vez, en la valla izquierda, el perro va para el vuelo. ¡Al vuelo salto dentro de la arena! ¡Al vuelo lo pegó! ¡Esta rueda va tan milagrosa! ¡La que acaba de salvarnos de la guerra en la vida! ¡Cuál fue el segundo Arguelles con el troco, esto dice el vuelo! ¡Déjate que no con la espalda!